Bueno, Guillermo, buen día. Buen día, ¿qué tal? Bueno, se culminó con una tarea que empezó así. Te invito ya, ¿no? Sí, hace un temito bastante prologado, un poco más de lo pensado. Pero bueno, felizmente está terminada, inaugurada. Una plaza que, bueno, muy importante en la ciudad, ha sufrido el abandono, digo yo, y no hablo de los vecinos, sino que el abandono del municipio, del Estado, digamos. Porque cada vecino tiene que ocuparse de su vivienda, de su casa, y es responsabilidad del Estado, o en este caso del municipio, ocuparse de puertas para afuera, digamos, de todos los espacios que no son comunes. Así que, nada, ese abandono, en este caso, nos compete a nosotros. Y nos toca ahora a nosotros estar, y nada, y nos toca a nosotros cuidarla. Y como cualquier vivienda que necesita del mantenimiento para que no se venga abajo, nosotros tenemos que estarla encima para que, bueno, hoy se inaugura y está linda, y tener que cuidar de ella para que no se caiga. Guillermo, vos, ¿qué se realizó en la puesta de valor de esta plaza? Bueno, la puesta de valor fue, en realidad, ya parte a partir del diseño, que es hecho por las arquitectas que están en la oficina, y en función también un poquito de cómo se la caminaba la plaza, y, digamos, las plazas dejan una huella por donde se la caminan, entonces se empieza a diseñar la circulación a partir de eso, digamos, de esas huellas que van dejando los vecinos. Y luego, bueno, empezar a rescatar la esencia de la plaza, que son los juegos que tenían, y empezar a visualizar también cuáles eran las falencias. No había un lugar donde sentarse. Creo que fuimos un poquito exagerados, en este caso hay un montón de bancos, pero quiero rescatar de eso que fue hecha completamente por la gente del Corralón, o sea, por los nuestros. No tercerizamos nada, e incluso ni tercerizamos tampoco las farolas. Están completamente hechas por la gente del Corralón, lo mismo que los bancos. Es diseño de las arquitectas de la oficina y construida por la gente del Corralón, como con Hugo a la cabeza. Quiero también destacar la parte del riego. En este caso va a ser un riego manual. Por ahora está funcionando con la misma presión de la red, por eso que vamos a estar manualmente accionándola para que vaya cubriendo los distintos sectores. Entonces, para que pueda abrirse todo junto, deberíamos tener una bomba rogua, pero bueno, por lo pronto no alcanzaron los números. No alcanzaron los números, pero vamos a ver cómo se desenvuelve todo esto. Porque si la gente misma, los vecinos lo cuidan, no me cabe duda, que sí que se va a cuidar. Así que, bueno, y el otro destacado es que la cantidad de árboles que se plantaron, que lo veo alejando en este momento. Ahí está, ahí está. No van a saber decir qué es lo que se puso. Yo lo único que sé es que el árbol destacado, porque cada plaza que arreglemos va a tener un árbol destacado. A la plaza Fonavi le tocó el que está a mi izquierda, que es un lapacho blanco. Es un árbol que está prácticamente en extinción. Hay muy poquitos naturalmente. Este se consiguió porque, por injerto, en un vivero de San Pedro, había dos y conseguimos tenerlo. Entonces, ese va a ser nuestro árbol destacado, en este caso de esta plaza. Es un lapacho blanco. Le va a costar tomar fuerza y crecer, porque como todo árbol de madera dura, cuesta, pero cuando viene, no hay que tapar, digamos. Y realmente es hermoso, tiene una flor blanca, es precioso. Eso sí que es autóctono, es de Argentina, lo tenemos que cuidar. ¿Es argentino, decías, Alejandro? Sí, sí, sí. Es de una zona más tropical, pero se puede desarrollar acá. Con más cuidados, pero... ¿Cuántos árboles se plantaron entre árboles y arbustos que vemos? Mirá, en total no saqué la cuenta, pero tenemos 37 fotinias. Aquí, la fotinias, tenemos 8 o 9 pronus, después hay 4 liquidámbar, bux sustamento, las arbustivas hay más de 50, el lapacho, y bueno, y la instalación de riego, como estaba diciendo. 98 plantas. ¿98 plantas bux? No, en total no habíamos sacado. Esto la fui sumando mientras que hubo la quemado. La iluminación es LED. La iluminación es LED. Sí. Y bueno, ¿cuál es la próxima plaza en la que están pensando? Bueno, en realidad estamos tratando de poner en valor a todas las plazas. Queremos seguir por la plaza de la Liga, pero un trabajo de diseño como esta va a seguir en la plaza Los Milagros. Así que bueno, ese va a ser nuestro compromiso. Aprovechando que está Alejandro, vamos a aprovechar a Alejandro para preguntarte sobre circunvalación, hay algunas que crecieron bárbaro y otras que sin el palito, ¿no? Bueno, lo que tenemos que tener en cuenta ahí es que son todos arbolitos de estaca. Eso cuando nosotros los plantamos, que es de producción propia, no viene con raíz ni nada. Nosotros lo que hacemos es regarlo para que desarrolle raíz. Algunos, si se mueven, si algún chico, algún caminante se apoyó, o nosotros mismos cortando el pasto lo movemos, no va a agarrar. Este año vamos a volver a reponer. Cada vez es menos lo que vamos reponiendo. Hay algunos que son impresionantes. Algunos se fueron bien desarrollados y hay otros que sí, que se han secado, que los vamos a volver a poner. Los que ya no han crecido hasta ahora, ya se retiran directamente, no vuelven a crecer. Se retira. Nosotros los dejamos porque tenemos la marca ahí. Para no volver a marcar, venimos directamente con la estaca nueva y los plantamos. Hugo, más allá de lo que decía recién Guillermo, con respecto a que el Estado es quien tiene que hacer este tipo de trabajo, no es responsabilidad de los vecinos, sí está bueno que los vecinos lo puedan cuidar porque no dejan de ser un patio de la casa afuera de cada uno de los vecinos del barrio, ¿no? Sí, es lo más lógico. El Estado lo tiene que hacer y tenerlo limpio y el vecino tiene que colaborar en tratar de mantenerlo, de que no vengan chicos, gente de afuera y lo rompan. Es para todos, es para el pueblo, es para todo. Y si no lo cuidamos entre todos, nosotros no podemos estar parados en la plaza cuidándole a ver que no lo rompan. Claro. Yo creo que lo que queda en cada vecino es que ponga su granito de arena y diga, mirá, la plaza quedó linda, vamos a tratar que esté mejor y cuidarla.